Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! Mientras el 31 de octubre se acerca, los residentes de la ciudad de Halloween, tú y yo, nos estamos preparando para esto. Y eso significa que esta vez vamos a echar un vistazo a una de nuestras películas favoritas para esta ocasión, El extraño mundo de Jack. Antes de empezar, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal y regalándole al video un gran me gusta. Y de sonreír, también es muy importante sonreír. Acompáñame a ver cuáles son estos 10 secretos de El extraño mundo de Jack. Número 10. Inspiración en los pasillos. En comentarios del material incluido de la película, Burton explica que durante su infancia en su ciudad natal, Burbank, California, el cambio de las cuatro estaciones no era muy marcado, por lo que los artículos de temporada en las tiendas fueron para él un factor especialmente importante en la progresión del año. Cuando llegaba el otoño y el invierno, los pasillos de las tiendas departamentales fusionaban los artículos de Halloween y Navidad. Esto plantó la semilla de la famosa historia del rey de Halloween que todos conocemos. Número 9. Más de 100 personas ayudaron en la película. La técnica de animación empleada para El extraño mundo de Jack fue el stop motion y requiere muchísimo trabajo, ya que se trabaja directamente con marionetas. El elenco tuvo más de 100 personas, cada una con trabajos distintos, incluyendo animadores, constructores de utilería y operadores de cámara, entre muchos otros más. Aún con tantos trabajadores, la película tomó alrededor de tres años en ser grabada. Cada segundo necesitaba unos 12 movimientos. Un minuto de la película tardaba alrededor de una semana en ser completado. Una técnica bastante minuciosa, ¿no lo crees? Número 8. El reflejo en la perilla. La escena en la que Jack descubre las otras festividades es una de las que más resalta en toda la película. Cuando Jack encuentra la parte del bosque con caminos a otros mundos festivos, mira con asombro la puerta del árbol de Navidad. Si prestamos atención, veremos durante unos segundos la brillante perilla dorada reflejando al rey calabaza y a los árboles detrás de él. Conseguir la reflexión correcta requirió muchísimo tiempo, cuidado y atención. Pequeños detalles como este son los que le dan la magia a la película. Número 7. Mickey y Donald. Debido a la temática de la película, en un principio Disney se rehusaban incluir a Mickey y a Donald, pero eventualmente cambiaron de opinión. Aparecen en una escena como juguetes dejados por Jack. Mickey es incluido como un peluche volador y Donald como un pato con sonrisa de dientes afilados. Juntos intentan atacar a los niños para los cuales fueron dejados. Además de esto, la niña y su hermano llevan estampados de ambos personajes. ¿Te habías dado cuenta ya de esto? Número 6. Otras referencias. No solo Mickey y Donald lograron hacer cameos. Existen algunas otras referencias a películas de Tim Burton. La serpiente naranja y negra es una referencia al gusano de arena de Beetlejuice. El traje negro y blanco de Beetlejuice también inspiró al traje de Jack, pero esta decisión fue debido a cosas más prácticas, ya que sin las rayas blancas la silueta de Jack se hubiese desvanecido en sus fondos oscuros. Número 5. Las caras de Jack. La naturaleza de la técnica de stop motion hace que los personajes necesiten varias caras, con el fin de que puedan expresar emociones. Como Sally pasó mayormente su tiempo contemplando con nostalgia, únicamente requirió 11 caras para expresar sus sentimientos. Y aunque 11 quizá parezcan muchas en comparación con las dos caras que ciertas personas tienen, no se comparan con las más de 400 que tuvo Jack. ¡400! Número 4. Jack aparece en otras películas. Debido a las muchas caras que tuvo Jack, se reciclaron algunas para otras películas. En Jim y el Durazno Gigante, Jack aparece como un esqueleto pirata. Así que si te resultaba conocido, ahora sabes por qué. También hace una aparición dentro de una yema en la película de Coraline mientras la otra madre hace el desayuno. Aunque ese es más difícil de distinguir. Número 3. Los ojos de Jack. Debido a la naturaleza oscura de esta película, los estudios Disney decidieron no lanzarla directamente con su nombre, sino a través de Tochton Pictures. Aún así, esto no evitó que Disney quisiera imponer sus ideas para hacer la película más agradable a la familia. Esto incluyó ponerle ojos a Jack, alegando que los ojos son cruciales para que una audiencia se conecte con un personaje. Pero los directores no cambiaron de idea y finalmente demostraron que su antihéroe no necesitaba ojos para conectarse. Número 2. Referencias musicales. Danny Elfman, quien escribió las letras de las canciones del extraño mundo de Jack, además de prestar su voz a la versión cantada en inglés de Jack, hizo un pequeño cameo en la película en la forma de un cadáver. La cabeza de Elfman puede ser vista dentro de uno de los instrumentos de la banda de la ciudad de Halloween. La cabeza decapitada de Burton también iba a ser un cameo. Supuestamente, unos zombies jugarían hockey con ella. Esa idea fue removida en su etapa inicial. Número 1. Tim Burton no dirigió la película. Un error común estipulado por el título alternativo de la película, El extraño mundo de Jack de Tim Burton. Burton estaba ocupado con Batman Regresa y entregó esta gran responsabilidad a su antiguo colega de animación de Disney, Henry Selick, quien hizo su debut como director aquí. El nombre de Tim Burton va por encima del título por haber sido el productor y creador de la historia, apariencia y personajes. Probablemente tampoco hizo daño que en ese momento su nombre era mucho más grande que el de Selick. Así que ahí lo tienen amigos, estos son todos los secretos que traigo para ti. ¿Existen otros secretos del extraño mundo de Jack que tú conozcas? Déjamelo saber en la sección de comentarios. No te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal y dándole al video un gran me gusta. Yo soy Héctor Palacios y te veo hasta la próxima.